El tema es el patrimonio industrial en Piura. Es un hecho quizás novedoso relacionado con la industria y con el sistema productivo que hubo en Piura desde fines del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Y hemos identificado tres lugares importantes en este sentido. Uno está justamente ubicado en Catacaos, un segundo es en el lugar de Lobitos en la provincia de Talara y un tercer está ubicado en Yapatera, en la provincia de Morropón. Considero que existe, repito, no solamente la evidencia física a través de la arquitectura, del ordenamiento de la ciudad que hubo en Lobitos, sino que también hay diversos elementos materiales como es el caso de Catacaos donde podemos observar maquinaria industrial para la desmotadora del algodón que se explotaba y se exportaba a finales del siglo XIX y principios del XX. Y luego también podríamos hablar de Lobitos, donde a partir del principio del siglo XX se explota el petróleo, viene primero una empresa inglesa y la sucede una norteamericana y con ello se traslada a esta parte del Perú una serie de elementos interesantes como por ejemplo una planificación de vanguardia en estas localidades que traen consigo servicios que de alguna forma satisfacen a la comunidad que trabajaba en esta zona. Y el tercer lugar es Yapatera. Yapatera, el antiguo ingenio azucarero que tiene que ver con el mestizaje afropiurano, un asentamiento negro de origen africano que inicialmente se instaló para la cosecha, la siembra y la cosecha de la caña de azúcar y posteriormente para el almacenamiento del algodón que tan buenos recursos y logros se tuvo con ello hasta mediados del siglo XX. Y Yapatera, creo yo, guarda también no solamente la edificación del antiguo ingenio hecha en ladrío completamente, sino que hay una serie también de materiales que pudiesen tranquilamente, repito, complementarse mediante un guión apropiado la historia, la etnografía, el patrimonio industrial en particular de esta parte del país, que quizás sea uno de los pocos edificaciones o en todo caso museos dedicados al patrimonio industrial que pudiera existir en el país. Bueno, para esta iniciativa, en primer lugar, tienen que comprometerse los municipios locales de Lobito, Sotalara, de Yapatera o Morropón y de Catacaos y Piura correspondientemente. Y en segundo lugar, por supuesto, alianzas estratégicas con la empresa privada, con la Dirección Desconcentrada de Cultura, con las universidades. Tranquilamente, yo creo que aquí podríamos trabajar en estos equipos multidisciplinarios y buscar en fuentes también, por qué no, recursos que el Ministerio de Turismo existen a nivel nacional.